ok ok seguimos amigos saluditos estamos aqui con el palmarcito junior haciendo una colaboracion por ahi con los amigos de caleo de palmar junior aqui amenizando la fiesta de la amiga de la niña britany este evento es especial para toda la familia asi que vamos a estar aqui mas de vidas con el amigo del palmar junior de los teclamos y 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